Gracias, directo en directo. Pese a la baja del dólar en estos últimos días en nuestro país, el precio de algunos productos de la canasta básica familiar sigue en elevado. Tal es el ejemplo del precio del pollo que en algunos mercados continúa el kilo por más de 10 soles. La moneda estadounidense actualmente se cotiza en 3 soles .93 en el Cironocoña. Una de las trabajadoras, Shirley Falcón, nos comentaba que este precio se ha ido bajando conforme pasan los días tras el cambio del gabinete. Este girón clásico de Ocoña, conocido también como la Wall Street peruana en los años 80, tiene en su albergue varias casas de cambio. Escuchemos. El día de hoy la compra a esta hora de la tarde está a 3.93.50 y la venta está fluctuando a 3.95. En estos últimos meses, como le dije, el último culminó hasta 4.15 la venta. ¿Qué se puede entender? Este mes, ya de la semana pasada, antes de que hagan el cambio del gabinete, eso es lo que estaban haciendo, justito pasa a las pocas horas del cambio del dólar. En junio la moneda americana se cotizaba en 3 soles .83. Su pico más alto llegó en septiembre cuando alcanzó los 4 soles .13 centavos. Lo que ha pasado en estos últimos días es que se encuentra por debajo de los 4 soles. Sin embargo, su baja no ha alcanzado, no se ha reflejado en el precio de la carne más consumida en nuestro país, que es el pollo. Algunos comerciantes del mercado Santa Rosa del Distrito Alimeño de San Juan de Lurigancho nos comentaron lo siguiente. 9.80 madre, 9.80, ahora, no ha bajado para nada. No, el pollo maligas que no baja. ¿Por qué no baja? No lo dice por el alimento, porque no era caro, ¿no? Pero en estos días el dólar ha bajado. Pero a nosotros no nos bajan todavía el precio del pollo, porque el maíz supuestamente lo han comprado con precio de lado, ¿no? Porque por ahí todavía no hay bajada del precio del pollo. Ha ido subiendo. El huevo baja, sube, baja, sube. ¿Y el pollo? El pollo se mantiene, ya subió, ya ha vuelto. Está para 10.50, 9.80. ¿Se mantiene entre los 9.50 a 10 soles? 10.50, su precio elevado. Porque todavía no baja mucho, pero baja céntimos, nada más. El dólar la baja céntimos. Todos van a comprar los alimentos también. Dentro de las carnes, el cordero, el pollo, siguen elevadísimos. Sí, el pollo también creo que ha vuelto a subir un poco, 30 centimos de caída, por tío. O sea que posiblemente, ojalá que baje el pollo seguro, a ver se baja, hasta abajo baja el pollo. Después, 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 después. ¿Esperaban tal vez que con la baja del dólar ya iban a bajar tal vez los alimentos? Creo que sí. Creo que sí, ojalá que sea así, porque sí, creo que sí. Estas en economía han indicado que para que se sienta la baja del precio del dólar en los productos de la canasta básica familiar, tendría que pasar aproximadamente una semana o unos meses, siempre y cuando el dólar se establezca en un precio estancar. Directo en directo, RPP Noticias.